Un llamado vehemente para que la comunidad denuncie los actos delictivos de que son objeto hizo el secretario de Gobierno Municipal. Según este, mientras no haya denuncias, las autoridades les queda difícil actuar para contrarrestar la ola de inseguridad que afecta a la ciudad. A pesar de que hay una inseguridad en Valledupar, la gente no denuncia. Todo el mundo lo han atracado, supuestamente, pero no hacen las denuncias ante Fiscalía. Entonces es muy difícil para el aparato estatal hacer cumplir esto. ¿Por qué razón? Porque si tú le preguntas a todos los ciudadanos, los ciudadanos dicen que son víctimas de delitos, pero en el momento no están registrados en la Fiscalía ni en la base de datos de las entidades. Entonces yo les pido encarecidamente que para poder atacar directamente el delito es la denuncia, es la herramienta que tiene el ciudadano del común para acercarse y hacer las respectivas capturas. El secretario de Gobierno agregó que puede haber muchos policías, pero se requiere de la información y la denuncia ciudadana para neutralizar a los delincuentes. Si no nos ayudamos, si no se puede, miren, puede ser todo el empeño, puede haber miles de policías en la calle, que si no hay la participación directa de la comunidad en las denuncias y la identificación, no podemos llegar a la conclusión y llegar a la transformación que quiere la seguridad en Valledupar, que requiere. Porque yo reconozco y uno no puede desconocer eso y las acciones van. Y hay que sacar y hay que decir las capturas que se han hecho por parte de la policía, a miembros de los rastros, a miembros de las bandas criminales, como también de los urabeños. Ahí están registrados. Según Quintero Ovalle, para los próximos días se implementarán medidas contundentes que permitan brindar mayor seguridad a los vallenatos, especialmente cuando se avecinan las fiestas de fin de año.